Noticias Diocesanas La Iglesia dedica cada 11 de febrero la Jornada Mundial del Enfermo, y en nuestra diócesis, dicha jornada estuvo organizada por las Pastorales de la Salud y Social en las instalaciones del Centro de Capacitación Luis Munivey Escobar, donde participaron más de 200 personas, entre agentes de pastoral y ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión. La celebración eucarística fue presidida por Monseñor Julio César Salcedo Aquino, obispo de nuestra diócesis. Noticias Parroquiales El 9 de febrero, con motivo de la fiesta de Nuestra Señora de Lourdes, nuestro obispo confirió los sacramentos a niñas y niños de las diferentes comunidades de la Parroquia de Tlaxco y antes de la celebración eucarística, Monseñor Julio visitó a una enfermita de esta comunidad. En un ambiente de fe y alegría, la Cuasi Parroquia de San Antonio Abad Cuajomulco celebró su segundo aniversario de erección canónica y como parte de este aniversario, Monseñor Julio César bendijo el atrio de este templo, que fue remodelado gracias a la comunidad parroquial. La Cuasi Parroquia de Santa Polonia Mártir Teacalco llevó a cabo su fiesta patronal el pasado 9 de febrero. Durante su novenario, la comunidad parroquial vivió diversas actividades con la intención de venerar la memoria de Santa Polonia, patrona de los odontólogos. La Parroquia de Cristo Rey celebró la fiesta de Nuestra Señora de Lourdes en la capilla dedicada a la Santísima Virgen bajo esta advocación. En esta celebración se confirió el sacramento de primera comunión a feligreses de esta comunidad. Con gran júbilo, los adolescentes y jóvenes del convento de Nuestra Señora de Los Ángeles Chautempan realizó diversas actividades durante tres días en memoria de San José Sánchez del Río, mártir mexicano que entregó su vida por Cristo en 1928 a la edad de 14 años. También el 10 de febrero, integrantes del Movimiento de Acción Católica se dieron cita en la parroquia de Nuestra Señora Santa Ana Chautempan, donde conmemoraron y celebraron la memoria de San José Sánchez del Río, patrono de este movimiento juvenil. El pasado lunes 10 de febrero, las parroquias de San Agustín de Hipón, Atlasco, San Luis Obispo y Nuestra Señora de la Caridad Huamantla realizaron misas y momentos de convivencia para los abuelitos de estas comunidades, contando con la presencia de los sacerdotes de dichas parroquias. Estas actividades se realizaron en torno a la Jornada del Dolor. Próximos eventos La sección de Adoración Nocturna de Santo Toribio Xicotzinco te invita a participar en su vigilia por su aniversario número 88. Dicha vigilia será el próximo 29 de febrero de 2020. ¡Te esperamos! El Instituto Padre Juan Díaz abre sus puertas para el ciclo escolar 2020-2021. Sé parte de nuestra comunidad estudiantil. Comunícate al teléfono 241-41-771-46 para ingresar al nivel secundaria y al 241-41-726-83 para el nivel preparatoria o acude directamente al Instituto, ubicado en kilómetro 12.5 de la carretera Tlaxcala-Pisaco, a la altura de la Y en Yauquemecan. ¡Vive la experiencia IPJD! ¡Vive la experiencia IPJD! ¡Vive la experiencia IPJD! ¡Gracias!